Senadora, yo veo una gran intención de hacer grandes cambios por parte suya aquí dentro del Congreso de la República en bienestar de la sociedad. ¿Qué la motivó personalmente a decir yo quiero representar a los colombianos en el Senado? Bueno, hay varios factores. Hay un factor de fe, soy una mujer de fe, una mujer creyente, que sí es consciente de la importancia de ayudar a los demás, de ese amor al prójimo. Y creo que en ese amor al prójimo empieza a tener una preocupación porque el otro pueda tener mejores condiciones de vida. Y creo que Colombia necesita que en verdad el amor sea parte de las acciones que se hagan en todos los niveles. Desde el Congreso de la República uno de mis retos va a ser colocarle mucho amor a las acciones que se están haciendo porque aquí en Colombia le falta de verdad hacer un abrazo, falta preguntarte cómo estás, falta también que todos sintamos que somos parte de un colectivo y no como que cada cual aquí una isla independiente y eso creo que hace parte de la esencia de mi identidad y que también lo quiero plasmar en cada una de las acciones que voy a emprender dentro del Congreso de la República.